Esta canción es un flow dedicado a Flor, una amiga que se nos perdió Flor donde sea que estés, aquí estamos nosotros, recordándote Y Alejandro mi amigo en Argentina, esto es para ti mi bro Roto, 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 siempre me pasa así, que termino con el corazón Roto, 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 siempre me pasa igual, que termino con el corazón Roto, 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 roto Así me pasó a mí, que quedé como si hubiera peleado con Muhammad Ali O como si me hubiera aplastado una planadora o me hubiera llegado Una cuenta aterradora se te va al piso, no se ve nada Ni con 6.400 en el ISO, y puede ser una bobada Pero se siente como si fuera una apuñalada en el pecho Te queda todo desecho, te tiras mirando pa'l techo Y todo lo ves estrecho, y terminas durmiendo al rey del despecho Sube el volumen que estoy en mi derecho Soy roto, 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 siempre me pasa así, que termino con el corazón Roto, 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 siempre me pasa igual, que termino con el corazón Roto, 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 roto Eso me hizo recordar mi primer amor Y ahí fue que aprendí porque esa palabra rima con dolor Y que no hay doctor que me pueda curar del horror de cometer el error De creer que el amor es un juego, somos dos ciegos jugando con fuego Encima yo contando ego La quieres amar, la quieres dejar, lo quieres arreglar, lo quieres huir Estás como de clase entre quedarte o salir Te traicionó como te olió a todos los dios, todo fue lloroso Sé que esto no es eterno pero aún no sana el corazón Roto, 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 siempre me pasa así, que termino con el corazón Roto, 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 siempre me pasa igual, que termino con el corazón Roto, 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 roto ¡Rompera el nacho! Oh! Roto, 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 roto Uhhh, yeah ¿Cómo dice allá? No importa si fue por el presidente O por tu gata ausente O porque te ignora la gente Se sufre No importa si fue porque te asaltaron O los tombos te asustaron O los impuestos se robaron Se sufre No importa si fue porque te negaron la visa O porque ahora ella te niega su sonrisa Estamos todos en el mismo lío Como dijo Alejandro con el corazón partido y... Roto, 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 siempre pasa así, que termino con el corazón Roto, 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 siempre pasa igual, que termino con el corazón Roto, 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 roto Roto, 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 roto Roto, 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 roto Roto, 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 roto ¡Au!